que tal mi gente saluditos desde establos de la comarca lagunera mira nada más mi gente que chulada que chulada mi gente acá andamos en establos de la comarca lagunera en el área de recepción donde recibimos a estas princesas anoche tuvimos cerca de 19 partos y en el día de ayer fueron pocos más de 20 mi gente ya tienen nada más todos los puertos que tuvimos en un día mi gente miren nada más chulada estas hermosas ya están calostreadas porque pueden apreciar una marca que tienen en la frente es la marca donde ya fueron previamente calostreadas mira nada más gente que chulada mira nada más chulada pintas lecheras holstein y f1 f1 mi gente por acá tenemos más vamos a ver otras que tenemos por acá pues se viene una rachita de partos mi gente una rachita de bastantes partos estamos recibiendo bastantes crías acá en la crianza mira nada más están esas hermosas mira mi gente por acá tenemos más ya todas bien calostreadas mi gente miren esta hermosa chulada no por acá tenemos los machitos porque también nacieron bastantes machitos calostreadas mi gente algunos ya vienen a recibir su primera vacuna el día de hoy vamos a ponerles algunas vacunas vamos a hablar en algunos vamos a hacer un vídeo vamos a hacer un vídeo más delante de las vacunas mi gente para que estén ahí pendientes mira nada más mi gente ya tenemos más mira mi gente chulada mira mi gente chulada estamos de la comarca lagunera estamos de la comarca lagunera no 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 no